No sé si a ti te han dicho alguna vez, o te lo decía tu mamá o tu papá, que tú eres luz de la calle y oscuridad de la casa. No sé si a ti te han hecho un reclamo y es, ¿por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué cuando me hablas miras para otro lado? ¿Por qué escondes tu mirada? Oye el Evangelio que nos invita a una mirada franca y sincera. Este Evangelio que nos habla del movimiento y de una acción concreta y es a que seamos luz para el mundo como lo es Jesús, nos propone que en este día nosotros también aprendamos a hacer una limpieza de cuando en cuando de nuestra alma. Bienvenidos a Evangelio en Acción. Jesús dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, que a través de nuestras miradas nosotros reflejamos quiénes somos. Aprendamos a mirar, aprendamos a dar la cara, aprendamos no a llenar nuestra alma, ni nuestro inconsciente, ni nuestro interior de maldad y de pecado, porque eso nos oscurece, nos enseguece. Aprendamos siempre a mirar al cielo y aprendamos como Jesús a tener una mirada que es cristalina, que es limpia. Mucha gente se dice, este habla con los ojos. Es que no dijo nada, pero con su mirada lo dijo todo. Ojalá que todo el que te encuentre se sienta mirado, como se sintió mirado saqueo cuando se subió a aquel árbol, o como se sintió mirada aquella mujer cuando Jesús le dice que no era bueno echarle la comida a los perritos. Que tú te sientas mirado como Jesús miraba a Juan y como miró a su madre desde la cruz. ¿Cómo miras tú? Qué buen cuestionamiento. Y tu mirada realmente es una mirada que acoge, una mirada que ama, o tu mirada está llena de odio. Tu mirada es reflejo de la envidia, del rencor, de la división. Hay gente que uno dice, ¿cómo mira de feo? Es que ese señor, es que esa señora tiene una mirada como demoniaca, como embrujada, como rara. En cambio, como es de lindo, qué ojos tan hermosos, se ve la pureza de tu corazón y de tu alma. Crezcamos, crezcamos en el mirar. Pero obviamente, la mirada, dice Jesús, nace de una experiencia interior. Hay un pozo de agua y ojalá tú seas reflejo de lo que allí también se muestra. Que tu mirada sacie tanta gente que es ignorada. Que tu mirada no sea de desprecios, ni de odios, ni de indiferencias, sino que tu mirada abrace. Que tu mirada sea capaz, inclusive, de besar a los demás. Cada vez que tú cierres los ojos, sea para encontrarte con Dios. Y cada vez que los abras, sea para mostrar al Dios con el cual te encontraste. Acostumbra a purificar, a limpiar tu alma. Acostumbra a acercarte al sacramento de la reconciliación. Acostúmbrate a mirar cuando ofendes a alguien para pedir perdón. Y cuando te sientas acusado y perseguido, no agaches la cabeza. Sino que por el contrario, recuerda que Dios siempre está contigo. Que tu mirada sea el espejo de tu interior y sea el reflejo de lo más íntimo de tu ser. Estamos en Evangelio en Acción. También nos sigue TV Familia y tantas personas a las cuales tú deberías contarle que hay una buena noticia que se transmite a través de nuestro canal de YouTube. Que el Dios de la esperanza, el Dios del amor, el Dios de la mirada limpia y de los ojos cristalinos, el Dios que te miró y que te rescató, sea el que te dé hoy la fuerza para hablar siempre en la verdad y para mirar con amor a todos los demás. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.